Bueno, vamos con la recompensa tras posiblemente el peor, no posiblemente, seguramente el peor FUT Champions en cuanto a conexión. Hemos tenido, no sé, desconexiones, latencia altísima, emparejamientos con rivales que van volandísimos. Vamos a recoger la recompensa de FUT Champions a ver si por lo menos después de este plomazo que nos han pegado jugando era imposible jugar, hemos llegado a duras penas a rango 3, ¿sabes? Para poder por lo menos recoger un par de rojitos, dineritos, sobrebueno, pero ha costado bastante. Al final ha terminado regalando el último partido, he hecho un equipo de prueba y vamos a hacerlo también a Asensio que merece mucho la pena, ¿vale? Vamos a ver que es bastante barato, digamos, el verlo. Vamos a coger, tenemos tres posibles jugadores que sean caros. Uno de ellos es Neymar, otro es Goresca y otro jugador que no me acuerdo cuál era, que también es medio utilizable. A ver si tenemos suerte y después de este plomillazo tenemos por lo menos algo utilizable. Pau ma, tío, media 70. Bueno, es 84 por lo menos, para la media de Asensio. Pero la verdad que no merece mucho la pena. Me salió Llego, aspas, IF y transferible también. Seguramente me salga en rojo, no falla siempre que está. Tanto Luis, este de la serie A, español, y el aspas siempre me sale. Espero que no me salga. Un Neymar o algo, por favor. ¡Hostia, Goresca! ¡Vamos! Bueno, Llorar tiene su mérito, Llorar tiene su recompensa. Aquí está, Goresca, el IF. Creo que está en 180.000 monedas o algo así, ¿eh? Es bastante bueno, tío. Incluso podría cambiar el equipo con tal de utilizarlo. Es que esto es una locura de jugador. Un 89, 4 de pierna mala. Ritmo bastante bien, es muy completo, tío. No tiene nada que envidiarle al Baby de... ¿Cómo se llama, tío? Al Julie Baby, no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Es buenísimo. Jugador más que útil. Y si no, por de revulsivo así, está bastante guay también. Not bad. Not bad. Empieza bien. Esto va a provocar una cosa. Clasificatoria en 1.500 puntos. Vale, ahora te piden 2.000 y te obligan a jugar partida igualmente. Vale, es que nadie estaba jugando a Rival ya por esto. Porque a mucha gente no le sale rentable el meterte aquí a jugarlo. Y que te dé la recompensa de la semana. Pero bueno, yo siempre recomiendo que se haga. Y en tienda pues tenemos un par de sobrecitos. No sé qué han metido también hoy. Han metido algo nuevo. Aquí tenemos el sombre Jumbo de 24 artículos. Y tenemos este que puede tocar también algo, ¿eh? Hemos tenido un poquito de suerte ahí con el jugador rojo. El rojito, utilizable. Nada mal. No me entra en el equipo porque realmente no tengo una plantilla de Alemania. Pero bueno, sobrecitos hoy no he metido nada. Están los sobres promocionales estos que estaban. No recomiendo abrirlo. He abierto un par de ellos y la verdad que no me ha tocado nada. Y vamos a abrirlo. Voy a abrir primero el rojo. A ver si me sigue acompañando la suerte. Y me toca Goresca otra vez. O el Neymar o el otro jugador. Y después vamos a abrir el sobrebueno. Nos va a tocar algo importantísimo. Ya te lo digo. ¡Eh! Fouma otra vez. No, ¿quién es este, tío? ¿Por qué salen? Klaus. ¿Por qué salen? Como si fueran un jugador de media 87 todos los fuegos, tío. Salen como si fueran todos los fuegos. Como si fuera un jugador de estos en plan media 87 por ahí, tío. No, hombre. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Me han salido dos IF de media 76. No tienen ni rago de futbolista. ¿Esto qué es, tío? Agilidad 90, aceleración 96, 94. Pues lo voy a utilizar algún partido para reírme nomás, tío. ¿De qué liga es? De la Liga de Japón. Vaya tela. ¿Y esto los precios? O sea, los precios descartes, ¿no? Precios descartes, ya ves, clarísimo. Dávila igual. Dávila este vaya a 8.000 y pico monedas. El chileno. María Química con... No tiene malos números, pasa en plata, ¿eh? Y Klaus es bueno, tío. La verdad que Klaus no es malo. Tiene que costar por lo menos esos 12.000, 13.000 monedillas. Por lo menos no es precioso de descartes. Y es buenecillo, ¿eh? No es malo. Si no lo habéis visto, es utilizable. Por ejemplo, tienes a Traoré. No te llega para Hakimi. Típico caso de todo el mundo en FIFA. No te llega para Hakimi. Tienes a Traoré, el de la Champions. Estás esperando la mejora. Y en vez de tener a Tal, por ejemplo, puedes utilizar a Klaus perfectamente, que es un poquito más bueno defensivamente y es más completo en pases, como estáis viendo, ¿vale? Es bastante rápido, no es malo y no es bajito, ¿vale? Unos 78. Pero bueno, lo que es dinero, el dinero, pues como estáis viendo, de dinerito nada. Y bueno, vamos con lo último. Vamos con lo último y ahora vamos a hacernos a Asensio. Nos va a tocar algo hipermegapepino. Nos va a tocar algo hipermegapepino. ¡Aaah! Medio 89. Cuando he visto brasileños, digo, media tan alta, porque han salido todos los fuegos, digo Neymar, pero al milisegundo he pensado que Neymar está ahí y que no me puede tocar, tío. Pero bueno, media, por lo menos 39.000 moneditas tenemos por ahí. Y aquí detrás puede haber algo. Vaya, no está mal. No está mal, la verdad. Moneditas. No son, que tú digas, bueno, son muy utilizables, pero bueno, Rafford y Casemiro son 60.000 moneditas. David Sirvald, Magir, Tielemann. Y puede que haya algo más también repetido de media, 84, 85, 86. A la derecha, vamos a verlo. 84, mira, Ibrahimovic. Bueno, no está mal. Ojalá todas las recompensas fueran así. Me ha salido un rojito decente. Me ha salido un caminante que hacía años luz que no había un caminante. Me han salido dos media, 85, una de ellas Rafford que es vendible. Bueno, bueno. No, no estoy para nada. Pero para nada, no estoy para nada descontento, tío. La verdad. No estoy para nada descontento. No sé vosotros si firmaríais esta recompensa. Casemiro creo que estaba en 40.000 monedas. 39.000, 38.000. Ya está la gente con pánico de venta. 42.000, 38.000, 35.000. Está la gente ya con el pánico de venta. Así que bueno, vamos a hacernos ascención. Bueno, tenemos también aquí el desafío tres rayas, que no lo había visto. El desafío tres rayas te pide jugadores de la misma liga cuatro. Os doy la solución. Hace falta meter, por ejemplo, yo he metido defensa de la liga española, con portero de la liga española y lateral de la liga española. Y el resto, mixto, que son españoles, ¿vale? Entonces es bastante fácil. Parece complicado, parece que la química es difícil, pero es bastante fácil. Como estáis viendo, incluso aquí tenemos el lateral derecho, que es un carrelero izquierdo fuera de puesto, que realmente tampoco es tan complicado hacerlo. Bueno, aquí tenemos el equipo de la liga. Iba a meter los medias rojas, ¿vale? Lo de los equipos de la semana intransferibles que te van tocando en Fall Champions, pero realmente creo que no merece la pena. Así que pronto saldrán, me imagino que para diciembre, el desafío de meter dos rojitos en el equipo e intenta sacar otro de cualquier equipo de la semana. Hay más posibilidades de que te toque cualquier jugador bueno. Así que vamos a dejarlo para más adelante, que lo haremos. Son sobres bastante interesantes. Y bueno, aquí tenemos el de emulación táctica, ¿vale? Este es el primero del Asensio. Aquí tenemos, como estáis viendo, quizás algún jugador desaprovechado, alguna media 83, pero es que son todos, todos, todos intransferibles. Me pido un jugador del Madrid, que es Bale, y algún jugador así, como estáis viendo, el IF este, que es intransferible también. Yo sé que me podría salir más barato, ¿vale? Pero la idea es que veáis más o menos, aunque tenga una línea amarilla, y tres o cuatro jugadores tengan una línea roja, te lo puedes hacer. Y esta mismo vamos a mandar. Vamos a abrir los sobres. Vamos a reclamar Asensio. Pedimos la recompensa. Tenemos a nuestro gran Asensio. Estas cartas realmente de la promoción de Adidas no me hacen del todo mucha gracia, pero bueno, las tenemos ahí, tenemos una prueba. Nos sale gratis. Y si no nos sale gratis, nos sale por muy poco precio igualmente, ¿vale? Son cartas que, como estáis viendo, merecen mucho la pena. Es una cartita que si te la haces de cero, creo que cuesta 40.000 monedas. Es ridículo el precio que tiene. Y la stat, cuando tenga regate bastante fuerte, le metes una carta de cazador, y le metes el ritmo y el tiro. Y además van aumentando también los otros tipos de rasgos. Tiro lejano. Cuatro de filigrano, no está mal. Es muy cerrado de pierna, zurdo cerrado de pierna, pero bueno. Y ahora vamos a abrir los sobres que tenemos aquí pendientes. Esto es lo mejor de todo. El tema de los sobres es lo mejor de todo. Espero tener la misma suerte. Vamos primero a abrir este que es intransferible, ¿vale? El jugador de Euro Premium. Este es el de las tres rayas ese raro que hemos hecho al principio, que no había visto. Lo que nos salga aquí es intransferible. Un panelito, media 83, mi guitarra. Me sale siempre, me sale siempre repetido intransferible, tío. Este jugador no falla. Este zapata. Este y zapata, tío. Bueno, ¿a qué? Que estaba cheto en su día. Este año es totalmente inútil. Capoe, que parece cualquier jugador menos él. Y tenemos un montón de media. 75. Esto es mala suerte. Cuando tienes sobres de este tipo y te tocan tantos medios 75, deja de abrir sobres. En serio, te lo digo en serio. Deja de abrir sobres. No te merece la pena. Cuando tienes tantos sobres así, deja de abrir sobres porque no te va a tocar nada. Lo vais a ver ahora. Habéis visto que me toca un caminante, habéis visto que me toca un equipo de la semana bastante bueno. Como no hayan cambiado eso, ya veréis que no me va a tocar nada. Es que está garantizado, 100% garantizado. Vale, vendemos esto de aquí, descartamos. Dos están repetidos que no puedo volver a utilizar. Pero uno si nos da monedita. Vale, ahora aquí tenemos un equipo de jugadores de oro. Y esto yo creo que este sobre es mejor que este. Así que vamos a abrirlo, aunque este es sobre de evento. Sobre de evento normalmente siempre un poquito más de suerte si hay. Nada. MFO, del Ajax, ¿quién es? La Viap. No sabía ni que existía. Y es un sobre de media 75 el que te sale ahí. O sea, y ni esta, bueno. Lo vaya a traerlo, tío. Estos jugadores, ponedlo. Hay un mercado muy oculto de este tipo de jugadores. Ponedlo a la venta, ¿eh? Este tipo de jugadores, ponedlo a la venta. Porque después os vais a ver que de repente. Uno te lo compran por 750. Otro te lo compran por 900. Otro a lo mejor no te lo compran. Si lo pones dos o tres veces a la venta y no te lo compran. Ya lo puedes descartar. Pero si lo pones a la venta de primera hora. Te recomiendo que lo hagas, ¿vale? Si no lo vende, pues lo descarte, ya está. Cuando veáis que tenéis muy mala suerte en el tema de los sobres. Saliros de la tienda. Entrar aquí arriba. Os me voy un par de veces. Volvéis a salir. Volvéis a entrar, ¿vale? Mareáis un poquito a la tienda. Porque si no es que te van a salir todos media 75 por ahí. Cuando te vaya un poquito más fresco el menú. A mí, os digo cosas que a mí me funcionan. No sé si le funcionará a la gente o no. Pero a mí me funciona. Si no lo vais a ver aquí. Panel de España. Defensa. Piqué. Un media 84. Mira. Un media 84. No falla. Vamos a ver el resto de media. Puede haber por ahí un Mendy. Puede haber alguna cosita por ahí que nos podemos llevar a sorpresa. Va a ser que no. Pero bueno, un media 84 por lo menos monedita. Y jugadores que prácticamente no tienen valor, ¿no? Quizás Matuidi para el desafío que hay ahora de la MLS. Y un jugador premium nunca viene mal. Así que nada. No está nada mal. Recompensa. El FUT Champion bastante mal. No hemos podido mostrar nuestro juego. Por eso tampoco lo voy a subir. El maratón de FUT Champion. Porque realmente quería subirlo. Pero cuando es tan mala la conectividad es que es malísima. Los jugadores. Tú tienes aquí al jugador. Y tú quieres tapar al otro. Pues tu jugador patina y se va un metro y medio para allá. Era como infumable. Digo, esto es una mierda. ¿Cómo voy a subir esto? Vale. Eso. Prefiero jugarlo en directo la semana que viene. Porque esto es infumable. Así que nada. Recompensa bien. Ciento y pico mil moneditas. No está nada mal para ser solamente FUT Champion. Normalmente siempre tenemos más mala suerte. Y la verdad que no está nada mal. 80.000 monedas es lo que suele ganar entre los desafíos de Rival y FUT Champion. Y hemos ganado más de 100.000 monedas. Solamente en Champion. Y además no ha tocado la cartita roja de Goretzka. Que es el IF que vale 200.000 monedas. Yo lo firmo toda la semana. Eso es la verdad.